Lávate la carita Lávate la carita Peínate, peínate A ver, a peinarse, a peinarse La manito, la manito Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Miren, ahí está Pimpón Pimpón se lava la carita Y se peina Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Lávate la carita Lávate la carita Con agua y con jabón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Ahora a peinarse A peinarse Peine de marfil Y aunque sea de tirones No llora ni hacia chis Pimpón, siempre se peina Con peine de marfil Y aunque sea de tirones No llora ni hacia chis Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón, pimpón Y yo creo que es catorce Muy bien Vamos a detener la canción Si no va a volver a salir Excelente Muy bien, chicos preciosos hemos cantado la canción de Pimpón dice que Pimpón se lava la carita con agua y con jabón se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se dé siempre tirones no llora ni hace chistes ¿por qué hará eso Pimpón? Pimpón porque se lavará la cara, porque se peinará para que siempre esté bonito para que esté limpio o como está Aidan así para que estén simpáticos imagínate si yo estuviese despeinada a ver así toda despeinada ¡Uy! ¡Qué feo la mica! ¡No parece loca! ¡Nadie me va a querer! Pero si yo me peino muy bonito con mi peine de marfil y me lavo mi carita y me pongo muy bonita ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡Muy bonita! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? Pues, chico, vamos a ver qué pasa acá. A ver, a ver. Ya saben, ¿ah? Que si yo estoy bien lavadita y bien peinadita, ¡uy! Todo se va a hacer. Nadie me va a querer hacer. Mira, mira, acá está la Miss Carol, acá está Aidan, acá está Sandra, acá está mi amiga Lía, y acá hay otro amiguito más que va a venir muy pronto, ¿ya? Ahí están los amiguitos. Ahí está. Hoy es martes, martes, día martes, ¿de qué nos va a hablar Miss Carol? Vamos a hablar sobre cómo nos podemos mantener limpiecitos. Miren, ¿quién está ahí? Para estar limpiecitos, debo bañarme, debo estar bien limpio, bien bañadita, ¿por qué? Porque si yo no me baño, voy a comenzar a oler feíto, y nadie se va a querer acercar a mí. Por eso, debo bañarme todos los días. Ay, también acá hay otra forma más de cómo mantener limpiecito mi cuerpecito. Ay, ¿qué está haciendo ese niño? Está colocando la pasta dental en su cepillo. ¿Para qué? ¿Para jugar a la espada? Para comérselo. ¿Para qué estará colocando ese niño la pasta dental en su cepillo? Para, vamos a ver, vamos a ver, lo está colocando para poder cepillarse los dientecitos. A ver, todos nos cepillamos los dientecitos así con nuestro cepillo imaginario. ¿Cómo te cepilla los dientecitos? Cepilla, cepilla tus dientes, verás que relucientes. Muy bien. ¿Por qué, Miss Carol, me tengo que cepillar los dientes? ¿Por qué? Porque si tú no te lavas los dientes, ahí entre tus dientes van a llegar unos bichitos, unas bacterias muy feas y se van a comenzar a comer nuestros dientes y los van a poner negros. Por eso, al cepillarnos los dientes, esas bacterias, el cepillo las va a quitar y mis dientes siempre van a estar blancos y relucientes. Y los bichos malos se van a ir por el caño, ya por eso debemos lavarnos los dientes todos los días, especialmente después de cada comida. Si tú no te lavas los dientes, ¿qué va a pasar? Esos bichitos van a picar tus dientes y tus dientes, en lugar de estar blancos, se van a volver negros. ¿Ustedes quieren tener los dientes negros? A ver, con su dedito, díganme no. No, no. A ver, Alejandra, con tu dedito. No, no. No quieren tener los dientes negros, mis alumnitos. Quieren tener sus dientes limpiecitos y blanquitos. Por eso hay que cepillarnos. Pero, ¿qué pasa, mis amigos? Miren, cuando vamos a jugar, cuando tocamos algo, nuestras manos se ensucian. Miren, miren estas manos cochinas. Ay, están esas manos sucias. Miren, están llenas de mugre. A ver, mírate las manos. ¿Cómo están tus manos, Seidan, Alejandra? ¿Cómo están tus manos? ¿Estarán limpias o estarán sucias? A ver, mira tus manos. Mis manos parecen que están limpias. Limpias, limpias. 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 A ver, Alejandra, enséñame a tu cámara tus manitos. Ay, también parece que están limpias. ¡Chucha! Ah, acá está sucio, porque acá el niño está sucio. ¿Qué tiene su mano? Está sucio su mano de niño, hija. ¡Chucha! Tú vengas a limpias. Pero, ¿qué tiene que hacer este niño? ¡Nadie! ¿Qué tiene que hacer este niño para que sus manos vuelvan a estar limpias? ¿Qué tiene que hacer? ¿O las va a dejar así? ¡Nada en manos! Tiene que lavarse. Pero, Miss Carol, ¿por qué se tiene que lavar las manos? ¿Se puede quedar con las manos cochinas? Y nadie se va a lavar. Vamos a ver por qué no se puede quedar con las manos cochinas. A ver, ¿por qué no se puede quedar con las manos cochinas? Vamos a ver, vamos a ver, a ver. ¡Miren! En las manos cochinas, como no lo vemos, viven unos microbios. ¡Miren esos microbios, esos bichitos, mírenlos ahí, qué feos. Pero no nos damos cuenta o no las miramos en nuestras manos porque son muy pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Como son pequeñitos, no lo podemos ver. Pero así puede estar nuestra mano, si nuestra mano está sucia y no la lavamos, está llena de estos bichos, de estos microbios ahí, listos para enfermarnos. Imagínate, si mi mano está cochina con esos microbios, yo agarro un pan y me lo como, am, 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 am. Todos esos microbios que ven en la pantalla se van a ir a mi barriguita, ahí, y me va a comenzar a doler la barriguita, porque me acabo de comer todos esos microbios. Por eso es importante lavarnos las manos. A ver, Aidan, mira, los microbios están feos y sucios que están ahí, Aidan. Míralos. Ahí están. No quieren mirar ella a los microbios sucios. Pero yo sé que vas a mirar esto, Aidan. A ver, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a lavar las manos? Hay una forma, una técnica para lavarnos las manos. No es lavarnos por lavar, ¿ah? Primero voy a tener que utilizar mi jabón. Ahí está. Miren, número uno, hagan ustedes lo mismo. Échense su jabón ahí y comiencen a frotar sus manitos. Vamos, Alejandra. Ahí está. Número uno, estamos lavando nuestras manos. Número dos, ¿qué voy a hacer? Así. Miren, miren, hagan lo que está en la imagen. Manito con manito. Y comienzas a frotar ahí. Miren, ven, así. Manito con manito. Es una forma, los pasos para lavarnos las manos. Ah, mira, Aidan, estoy mirando, estoy mirando, Aidan. Ahí está, Aidan, está que se lava las manos. Tercer paso. Miren. Ay, ahora con los dedos. Metan sus dedos así. Miren la cámara. Ahí. Metan sus deditos así. Y comien. A ver, Alejandrita, tú también con tus deditos. Así. Así los deditos. Ahí. Así lavamos nuestros deditos. Metan dedito con dedito. Y va limpiándose esos manitos. Ahí está. Ya, vamos a ver si ahí terminó todo o continúa más el proceso. Ahí. A ver. Cuatro. Puñito. Mira, haces un puñito. Y con la manito de acá y comienzas a sobar así. Uy, qué, qué, miren, ves. Ahí comenzamos a sobar nuestra manito. Y seguimos lavándonos las manos para que esos gérmenes se vayan de nuestra manito. Ahora dedito por dedito. Ahora nos toca lavarnos dedito por dedito. Así. Miren. Primero lavo mi dedito gordo. Después lavo mi otro dedito. Así. Miren, con mi manito de acá voy a sobar dedito por dedito. Haz una forma también, chicos. Es otro paso. No solamente es sobarnos así. Si no, tenemos que lavarnos dedito por dedito. A ver, Alejandrita, no te veo cómo te lavas tu medito. A ver. Dedito por dedito nos vamos lavando. Ay, está muy bien, Aidan. Está que se lava dedito por dedito. Excelente. Alejandrita, no te veo a ti lavar los deditos. Dedito por dedito, Alejandrita. A ver, el que sigue. Ya nos lavamos. Dime, dime. ¿Ya? Dedito por dedito ya. En la cuchara de Miki tengo mis colores. Ya, ya, muy bien. Ahora, miren, ya nos lavamos dedito por dedito. Ahora dice que con esta manito voy a tener que sobar acá mi palmita. Soba, soba la palmita ahí. Ay, está para terminar. Uy, miren qué largo es el proceso de lavarnos las manos. Tenemos, ¿por qué? Porque ahí vamos a estar rascando, vamos a estar sobando a los microbios para que se vayan. Y, por último, vamos a ver. Ay, como ya nos sacamos la mugre de aquí, la mugre de la otra mano, me toca mis puñitos. A ver, los puñitos, los puñitos. Ahí, está muy bien, Aidan. Qué participativo. Puñito con puñito, mi amor. Lo estás escuchando muy bien, ¿no? Puñito con puñito. Y ya está. Agarro mi toalla imaginaria y hago como que me seco mis manos. ¿Ya? Ay, nos hemos lavado las manos, chicos. Imaginariamente, ahora esas manos, las hemos lavado con jabón, ¿ah? Las hemos enjuagado con el agua. Y ahora estas manos están limpiecitas y brillantes. Ya no hay microbios en esta mano. Porque las hemos lavado muy bien. Por encima, por abajo, dedito por dedito. Y hasta los puñitos nos hemos lavado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Miren, vamos a buscar esta hoja. A ver, buscamos esta hoja. Y vamos a ver. En la mano sucia. A ver, en la mano sucia. Miren esa mano sucia. ¿Qué le vamos a pegar en la mano sucia? ¿La toalla y el jabón o los microbios? ¿Qué le vamos a pegar acá en la mano sucia? El jabón. Si te lavas las manos con jabón, ¿van a estar así tus manos? ¿Qué le vamos a pegar acá en la mano sucia? En esta mano sucia van a ir los microbios. Esos microbios cochinos y feos. Ya. A ver, vamos a cortar. Que mamita lo corte, por favor. Ya, mamita lo va a cortar. Ya, Eida. Mami lo corta y tú lo vas a pegar. Ya, mi corazón. No, porque tú te puedes hacer daño con la tijera, mi amor. A ver, mamita va a cortar la figurita. A ver, a ver, a ver. Vamos cortando. Vamos a cortarlo. Ya, la mamita lo corta todas las figuritas. Y con mucho cuidado vamos a pegar los microbios en la mano cochina. Porque es ahí donde están los microbios. En la cochina, en la suciedad. Y vamos a pegarlo así. Uno, dos, tres. Ay, no. Hay nada más. Tres. A ver, tengo tres microbios. Vamos a pegar esos microbios en la mano cochina. ¿Ya? Ahí, pin, peguen ahí esos microbios. Ya. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pegamos, pegamos los microbios. Ya, a pegarlos así como está en la pantalla, Alejandra. Hay que pegarlos así como está en la pantalla. Pegamos los microbios. Para estar limpiecitos. Ya terminaste. Está sin audio, Miss No tiene audio, active su audio Ay, verdad, disculpen, disculpen Muy bien, Eida, muy bien Ya está la mano sucia, sí, llena de microbios Ahora, para que la mano esté limpia ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Con agua y jabón Vamos a cortar el jabón O vamos a pegar el jabón en la mano limpia El jabón y la toalla Porque la toalla sirve para poder acercarnos la manito Después que la hemos lavado Ya, lo pegamos ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a colorear Mi manito Voy a colorear mi manito Porque ahora está limpiecita Ya, a ver Coloreamos la manito Muy bonita Mi manito limpiecita la voy a colorear ¿Ya? Así como yo estoy coloreando Mira cómo pinta lo mismo Ahí está A ver A colorear la manito Porque está ahora sin mi mano Ahora vamos a colorear nuestra manito Ahí va Muy bien A ver A ver A ver A ir a colorear su manito Muy bonita Porque ahora esa manito Ya está limpia Ya no tiene microbios Ya no está sucia Cochina A ver Pintamos la manito Muy bonita A ver Pinta a ir El que solito garabatee su hoja A ver La mano sucia no, Aida La mano limpia Tiene que pisar Ahí A ver Tú solito, mi amor A ver Ay, está así, así, así Mueve Mueve tu lápiz para arriba y para abajo A ver A ver Tú garabateas Tus garabatos, mi amor Tú, a ver Tú solito Mueve tu manito Mueve tu manito Ahí está Ya Sería mejor, señorito Si le compra crayolas Con crayolas es mejor Sí, es más ancho Y más pequeño Ya A ver, mi amor A ver Seguimos haciendo garabatos Ahí, a ver Pinta tu manito Pinta como tú eces Ya, pero Hazlo bonito Solamente la mano limpia Ya, mi amor Pinta todo Que no quede ni un espacio en blanco Muy bien Uy Se rompió Y ahí Me importa Espera Me importa Hay que tajar Hay que tajar El lápiz para poder pintarlo Mi corazón Ay, está Sigue pintando Ya 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 Pasa Pasa aquí A ver Terminen Terminen de pintar su manito Ahora la manito Ya está limpiecita Pim, pom, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim, pom, pim, pom, pim, pom Vamos a borrar Yo voy a borrar acá Porque ya Ahí está Miren Ahora tenemos esta hoja Ya Ahí está la forma Como nosotros Nos hemos lavado Las manos Ahí Ahí ¿Cuál va a ser la tarea? A ver Ya, muy bien ¿Cuál va a ser la tarea? Aidan, Alejandra Escuchen Escuchen Mamita Mamita Me va a grabar un video Escucha Cómo yo me lavo Mis manitos ¿Ya? Primero te vas a echar Acá Como la figura de acá Primero te vas a echar El jabón Después vas a comenzar A hacer espuma Un poquito de agua Comienzas a hacer espuma Después de que te has sobado Así como hemos visto En la Hemos visto en las figuritas Dedito por dedito Arriba Abajo Puñitos Y acá también Los puñitos Después que hemos hecho eso Vamos a enjuagarlos Así como está en la figura De acá abajo Los enjuagamos Y por último Nos secamos Con la toalla Ya mamita Va a grabar un video Cómo es el procedimiento O el proceso Que seguimos nosotros Para lavarnos las manos Ya mamita ¿Me escucharon? ¿Sí? ¿Me escucharon las mamitas? ¿No escucho? ¿Me escucharon? Ah, ya, ya Muy bien Sigo esperando su video De las rimas también A las mamitas No me he olvidado ¿Ya? Ya tienen dos videos Para presentarme Al WhatsApp Me mandan al WhatsApp Ya, mis gracias Ok Entonces Ya Ahí tenemos esta hoja ¿Qué voy a hacer con esta hoja? Mis amores La mamá Va a cortar Ya Lo va a cortar Cada figurita La va a cortar Y nosotros Nosotros En otra hoja Vamos a pegar así Miren Vamos a pegar el procedimiento Así como vamos a hacer nuestro video A ver mamita ¿Qué va a ir primero? Ay Me mojo las manos Y me echo un poquito de jabón Ay Está echándose el jabón Número dos Así vamos a pegar En nuestra hoja echada Y comienzo a sobarme Para hacer espumita Y comienzo a lavarme Dedito por dedito Palmita por encima Palmita por abajo Después que me estoy He sobado fuerte Fuerte mis manitos ¿Qué voy a hacer? Me voy a enjuagar Mis manitos Con agua Así que te vaya Toda la espuma Del jabón Y por último Voy a empezar Secarme las manitos Con la toalla Para que esas manitos Estén sequitas Limpiecitas Y se quita ¿Ya? En una hojita de color O en una hojita Vamos a pegar Así Ya no va a estar parada La figura Si no va a estar echada Y todo en el mismo ¿Ya? Si ustedes desean Si desean Pueden colorear Alejandra Si deseas Puedes colorear El proceso De cómo nos debemos Lavar las manos ¿Ya? ¿Ya? Llegan también Si deseas Puedes colorear Las figuritas No hay ningún problema Solamente Cortamos Y pegamos Siguiendo ¿Ya? ¿Cuál será Número uno? Pegaré Número uno Voy a pegar Eh... No Me ojo más purecito Acá pegaré Número uno Número dos Echándome el jabón Número tres Después que ya me escobé Mucho, mucho, mucho Mi manito Tengo que enjacarme Toda esa espuma Número tres Para que esté ya Limpiecita Mi mano Limpia y se quita Tengo que utilizar Mi toalla Ahí Ahí ¿Ves? Ahí está Cómo debo pegar Yo mis figuritas En mi hojita ¿Verdad? ¿Eh, Chadi? Hasta La mano Aquí Diez Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué más sigue? De cuatro No se pareja Vamos a guardar Y de ella Te grabo La mano Te las mando ¿Ya? Ya Ya Ahí está Entonces, corazones Ya Escuchamos Ahí está Muy bien Alejandra Ya cortó Ya pegó También Alejandra Ya lo ordenó Muy bien Edan Tú después lo haces ¿Ya, mi amor? Ya Pero ahora Háganle recordar A la mamita Mamita Mi video Lavándome las manos ¿Ya, Edan? Vamos a hacer Ese videíto ¿Ya? Entonces Bueno Dígame, señito La rima Es de De la fresa ¿Verdad? Sí La que hemos repasado En la otra clase En la anterior Sí, sí, sí Ya Entonces Ahora sí Nos despedimos ¿Qué tal, Alejandra? ¿Te gustó? ¿Te gustó la clase? ¿Sí? Sí Ya Vas a colorearlo Ya Si tú deseas Lo puedes colorear ¿Ya, Edan? Edan, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Muy bonito Está bonito Está bonito ya ¿Qué aprendimos hoy día? ¿A lavarnos la cabeza O a lavarnos las manos? A lavarnos las manos A lavarnos las manos Muy bien Hoy aprendimos Bueno, a lavarnos A lavarnos las manos Hoy aprendimos a lavarnos las manos No podemos ir al caño A lavarnos las manos A lavarnos las manos Porque ahí La computadora No la puedo llevar Hasta el lavadero Pero ya ahora Ustedes en su casa Van a practicar Y se van a lavar Las manos ¿Ya? Entonces, para despedirnos ¿Qué les parece Si cantamos un ratito Cuando tengo muchas ganas De aplaudir? A ver, Edan Un aplausito Un aplausito Un aplauso Aplauso, aplauso Cuando tengo muchas ganas De aplaudir Ahí está A ver, Alejandra A ver, Alejandra Tú, Alejandra Cuando tengo muchas ganas De aplaudir Alejandra, dime, mira Cuando tengo muchas ganas De llorar A ver, A ver, la favorita de Aidan Para Aidan Por gritar Bien, amores Nos vemos el día de mañana Nuevamente a las once Y a corazones Chao, Alejandra Un gusto Goodbye Goodbye Chao, Edan Goodbye Nos vemos el día de mañana Foto, foto Foto, foto Y a foto Foto, foto Y a foto Y a foto Ah, mira Foto ¿Te gustan los selfies? Ya una foto Y a una foto Y a una foto Y a una foto Muy bien Chao Hasta mañana Nos vemos Cuídense mucho Cuídense mucho